Ya sabes mi amor, púrtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Que todo lo apunta, que todo lo ve, que sigue los pasos. Me encanta, lo hago todos los años, cada vez le agregamos cosas nuevas, un Papá Noel por año nuevo. Y bueno, nada más que porque me gusta que llegue la fecha para armarlo, nada más, no hago otra cosa. Lo que pasa es que abrimos la puerta, tenemos un Papá Noel grande con caramelos para que vengan los chicos, se sacan fotos, filman, vienen muchísimos a filmarlo. Pero ya ha dejado de ser conocida solo por el barrio para ser conocida casi que de Tandil entero, porque vienen de muchos lugares a ver su libro. Claro, el otro día de Buenos Aires vino un matrimonio que estaba en Tandil, por supuesto, no vino para eso. Y vinieron, se quedaron alarmados, viste, yo hice souvenir, para todos los que vienen se llevan un souvenir. Marta, imagino que también recibe regalitos, ¿no? De quienes saben que usted arma el living, ¿no? ¿No le traen regalitos Papá Noel es nuevo? Todos de nosotros, no, no. Todo, todo de nosotros. Otro, una señora me trajo aquel angelito que está allá, pero nada más que eso. Pero usted viene y también tiene muchos Papá Noel sonoros, digamos, que vemos acá, unos tocan la batería, la flauta, el violín, otros andan paracaídas. Bueno, usted los pone en algún momento de la tarde también a funcionar y la gente... Cada vez que viene gente, primero les enseño, les indico todo, cómo hicimos las casitas, por qué están las casitas de troncos armadas, porque me prestaron un libro de pesebres de todo el mundo y yo por ese libro saqué todas las casitas que tengo. ¿Todo hecho por usted y su marido? Todo hecho por mí, todo por mí. Mi marido hizo la capilla y el nidito acá. Y es un trabajito, ¿cuánto le lleva armarlo cada año esto? Empiezo el 20 de noviembre. Todos los años, el 20 de noviembre, empiezo con las montañas. Y después recién, armón para el 8, lo demás. Va incorporando todos los años Papá Noel. Cosas nuevas, sí, 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 cosas nuevas. Acá hay un montón este año. Bueno, si quiere... Tenés el confesionario, ves acá con la chica que se confiesa. Si quiere, vamos a volver a reiterar la dirección correcta, por si quiere venir alguna familia, algún niño. Bueno, imagino está armado hasta Reyes. Hasta el 15 de enero lo tengo. Lo dejo porque es tanto trabajo que me da lástima sacarse un poquito. Siempre hasta el 15 de enero lo dejamos. En San Martín, 1774.